Hola, muy buenas. Hoy es día 6 de noviembre. Día 6. Hoy nos hemos levantado de maravilla, hoy sí que sí. Hoy nos hemos levantado bien bien. Y nuestro desayuno va a ser una lonchita de piña, una rodaja de piña y tres lonchas de jamón de yo. Con el jamón de yo no, pero con la piña hay que tener un poquito de cuidado porque la piña tiene 13 de hidrato de carbono. Tiene bastante de hidrato de carbono y de proteína tiene 0,5. O sea, fíjate tú, lo que tiene de hidrato de carbono, 13 a 0,5 que tiene de proteína. Imagínate tú la diferencia. Pero le vamos a meter mucha proteína con el jamón de yo. Con el jamón de yo le vamos a meter mucha proteína, que tiene menos hidrato de carbono y tiene más proteína. Entonces lo compensamos. Pues nada, un saludo y ya sabéis como siempre y como digo, a por el reto. Siempre a por el reto que lo estamos consiguiendo. Que vamos de maravilla. Venga, saludo.